Música Que amor que lindo Te gusto el sentia Me gusto muchisimo gracias por traerlo Mira el mensaje juguito Ay que lindo Mi cachetona que lindo verte todo lo dormí Ay que lindo a verte Jajaja Música A ver a la juguete Ojalá que no sea de protección. Oye, dejamos hacer la prisión. ¿Por qué? Un poco genial. Ah no, es la franja. ¿Y Dani? Sí, yo soy. ¿Tú eres Abraham? Ah, lo que no ves, mira. Ahí está, tu regalito. Mira, te desiste. Mira, ¿qué te traigo acá? ¿Tú vas? ¿Estás preparado? Claro, sí. Siento con la mercadería. Ay, ay. Sí, tengo hambre. No, la tienes que meter en el malo. A ver, a ver. Chapa y mata. ¿Y por qué está así? Sí, ya, ya. ¿Tú no me has regalado nada? Claro, un puno también para ti. Toma, toma, toma. Ay, pide intercambio. Chévenme, mamita. Vamos una vez mejor a la tuya. Allá. Vamos a meter unos patios por allá. ¿Dónde estás? Chapao. Mi amor, ¿qué tal? Sí. Le hemos pasado chévere, pero yo vamos a comer. Sí, tengo hambre. ¿Qué quieres comer? Pollo. Ah, chancho. Ceviche. Causa. Papá rellena, por favor. No, yo quiero causa. ¿Sabes qué? Una pastilla. Oye, 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 oye. ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? No quiero mechar, ¿no? No quiero mecharte, ¿no? No quiero correr. Si puedo correr la lúa. No quiero. Me muero. Nosotros no quiero. Me muero. Estás mirando el foto de la chica No, me acuerdo, amigo, que tú y yo, nada más No, le acabas de ver Oye, ¿vas a empezar? Oye, ¿tú crees que yo no me doy cuenta? Estás haciendo así, estás mirando Oye, estás mirándola Oye, tienes arte, mira, tú eres loca, no, para jodiendo, nada más Ni siquiera me miras, estoy a tu costado y no me miras Estás mirando el foto de esa chica Mira ese punto de allá Mira, mira, hemos venido a las 2 y se jodiendo Y a las 3 y a todos del día jode, jode Ay, no me jodas ya Siempre es lo mismo, siempre miras para atrás No me miras a mí que estoy a mi costado, estoy a tu costado Mírame Uy, me estresa, me estresa ¿Quieres que me vaya? No, ¿sabes qué? Siempre es lo mismo, siempre es lo mismo Yo me voy a ir, a ver si hago así me miras Pues mírame, mírame cómo me voy Oh, está bien ¡Suscríbete al canal!